No sé cómo le va con su embarazo, está contenta, Dante la trata bien. Estoy dichosa, Leíto. ¿No se me nota? Sí, se ve muy feliz. Ay, gracias, Lopoldo. Gracias por preocuparse por mí. Yo de verdad nunca me imaginé que esa señora fuera tan mala. ¿Mala? Ese es el pico, ella es perversa. Y la que salvó a don Humberto, ¿no? No, ni que me diga. Bueno, no podemos decir lo mismo de usted, ¿cierto? Ay, mamá, ¿usted hasta cuándo le va a tener bronca a Beatriz? Esa señora es mi esposa, usted la tiene que aceptar, así es. Esa mujer me lo quitó todo. Mi hijo, mi esposo, la mitad de mi empresa. Beatriz González ha vivido a mis expensas siempre, pero todo tiene un límite. Yo la entiendo, doña Rebeca, y créame que usted tiene toda la razón. Por supuesto que tengo toda la razón. Eso me da el derecho de cobrarle todo lo que me ha hecho. ¿Y usted qué piensa hacer? Lo que he debido hacer desde el primer día. Desde cuando puso el primer pie en esta empresa. Destruirla. Usted y yo tenemos que destruirla, Cassandra. Tenemos que atacarla por donde más le duele. Entre las dos le vamos a quitar a su esposo. Le vamos a destruir su matrimonio. No entiendo, Dante. ¿Por qué se están peleando Mercedes y Beatriz? Ah, es por lo mismo de siempre, don Humberto, por el muñeco que... Ay, híjole, pucha, qué pena. No me acordaba que era su hijo. Yo le digo, muñeco es de cariño, ¿no? El alma bendita tan bueno que era. No te preocupes, Dante. Vamos a ver con qué salen estas dos. Hermanos, entre peleas de mujeres es mejor no intervenir. Pero yo le digo una cosa a don Humberto, Beatriz estaba que echaba fuego por los ojos. Por eso se le inflaba esa vena cuando gritaba a mi mamá, que no es ninguna perita de dulce, le respondía también, ¿qué vamos a hacer ahí? Por Mercedes no me preocupo, porque él ya sabe cómo defenderse sola. Resulta que Raquel era la empleada del servicio y yo era la niñera de Vicentico. Mi relación con él era muy distinta. Ah, sí, ¿cómo no? Dígame la verdad, Mercedes. ¿Usted se metió con Vicente? ¿Usted cómo le ocurre decirme eso? Que mente, ¿no? Vea, supongamos que eso fuera cierto. Ya a esas alturas, ¿qué importa? Él está muerto, ¿por qué no lo deja descansar en paz? No, a mí me da mucha pena con usted. Pero yo no voy a descansar hasta saber qué fue lo que hizo usted esa noche ahí con Vicente. ¿Desde cuándo decidió el ascenso de Casandra que no me habían avisado? No. ¿Qué pasa? No. No.